Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología. Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y seguimos aprendiendo. Así descubrí cómo ocurre el día y la noche. Nuestra meta, reflexionar sobre las actividades que realizaste para explicar cómo se producen el día y la noche y cómo se relacionan con el movimiento de rotación de la Tierra. Ahora, reflexionar sobre qué aprendiste y qué aspectos debes mejorar para plantearte nuevas metas y acciones para seguir aprendiendo. Semana 26, día 2. Ahora, recordamos nuestra actividad. Así descubrí cómo ocurre el día y la noche. En la actividad anterior, reflexionaste sobre cómo crearon la danza del sol y la tierra. Hoy, iniciarás el recorrido recordando la actividad que realizaste hace algunas semanas. ¿Por qué en algunos lugares es de día y en otros es de noche? Parte 1. Y autoevaluando tus aprendizajes, eso quiere decir que revisarás tus trabajos y reflexionarás sobre qué y cómo aprendiste, cómo te sentiste, qué dificultades surgieron y cómo las resolviste. Para conseguir ello, podrás guiarte del trabajo realizado por Bruno sobre dicha actividad, el cual lo encontrarás en la ficha Autoevaluación de nuestros procesos y productos de aprendizaje. A partir de esto, te vas a plantear acciones que te permitan mejorar y lograr potenciar tus aprendizajes. Vamos a iniciar nuestro recorrido. El proceso de análisis de tus trabajos y la reflexión sobre ellos tienen por finalidad la autoevaluación de tus aprendizajes. Realizarás la revisión de tus trabajos considerando las pautas que detallaremos a continuación. Primero, identifica y escribe lo siguiente. ¿Cuál fue el nombre de la actividad que realizaste? Entonces, recordamos y anotamos por qué en algunos lugares es de día y en otros es de noche. Parte 1. ¿Cuál fue la meta? Explicar que el día y la noche se producen debido a la rotación de la tierra sobre su eje. Entonces, recordamos la actividad de la semana 22, día 2. Posteriormente, analiza el trabajo de autoevaluación que hizo Bruno de su trabajo. Para ello, lee y analiza la ficha autoevaluación de nuestros procesos y productos de aprendizaje. Hoy vamos a analizar el trabajo realizado por Bruno, un estudiante de cuarto grado como tú, que también desarrolló la actividad del día 2 de la semana 22, porque en algunos lugares es de día y en otros es de noche. Parte 1. Entonces, ahí observamos la meta. Explicar que el día y la noche se producen debido a la rotación de la tierra sobre su eje. Para desarrollar la actividad, se realizaron varias dinámicas. Entonces, vamos recordando, entre las cuales estuvo ejecutar dos experimentos y realizar una investigación sobre ello. Te presentamos a continuación la experiencia de Bruno. Entonces, Bruno es un niño de cuarto grado. A continuación, te mostraremos su trabajo sobre el día y la noche. Te invitamos a que analices sus respuestas y luego resuelvas esta interrogante. ¿Cuáles son los logros que alcanzó Bruno en su trabajo para identificar el día y la noche? Entonces, recordamos la actividad que realizó Bruno y también la actividad que realizaste tú. Muy bien. Observamos el primer experimento. ¿Cuál era? Alumbrar con la linterna un muñeco ubicado en el centro de una pelota. ¿Recuerda? Luego, rotar la pelota mientras se la alumbra con la linterna. Se observa que si el muñeco está en la parte posterior de la pelota, está a oscuras. Entonces, vamos recordando el experimento que realizaste. Y también verificando cada una de sus alternativas que ha dado respuesta de acuerdo a su experimento. Entonces, verificas también a continuación. A continuación, Bruno comparó lo que ocurrió en el experimento con el amanecer y el atardecer que se muestra en la figura y escribió lo siguiente. Entonces, recordamos cuál era el experimento que tenía que realizar. Al rotar la pelota, la linterna alumbra sólo el borde de la pelota donde está el muñeco. Al seguir rotando la pelota, la linterna va alumbrando poco al muñeco hasta que éste llega a la parte oscura. Al seguir rotando la pelota, la linterna vuelve a alumbrar el borde donde aparece el muñeco. Entonces, ¿cuál es su evidencia de Bruno? Vamos a leer. La luz que va alumbrando al muñequito, primero muy poco cuando está al borde de la pelota. Y después, poco a poco se va alumbrando cada vez. Se parece al sol cuando sale temprano. Entonces, al igual que Bruno, tú también tienes tu evidencia. Entonces, verifica en tu portafolio la semana 22, día 2. Experimento 2. Pegar un mapa del Perú en el pecho y un mapa de China en la espalda. Ubicarse de manera que la linterna alumbra la espalda. Empezar a rotar y observar en el momento en que se ve la luz y en el momento en que ya no se la ve. Ahora, vamos observando. En el segundo experimento, se siguió la secuencia que se muestra en la imagen. Bruno escribió al respecto lo siguiente. La linterna no se mueve. Mi cara se da vuelta y yo ya no lo veo al sol. Luego, mi cara se da la vuelta y yo logro ver al sol y es de día. Bien, entonces, vamos verificando cada uno de tus trabajos realizando una autoevaluación. Esta final a la pregunta de investigación. ¿Por qué en algunos lugares es de día y en otros es de noche? Bruno respondió a la pregunta de investigación de la siguiente forma. Entonces, ahí observamos el gráfico que realizó y también el texto. El sol alumbra una parte que es de día y la otra parte de atrás que no le alumbra es de noche. Aquí tenemos otro. El sol alumbra a la parte de atrás porque la tierra da vuelta y ya no es de noche. Se hace de día. Entonces, verificas tu evidencia que se encuentra en tu portafolio. Al concluir su investigación, Bruno escribió sobre su aprendizaje respondiendo a la pregunta. Como te mostramos a la siguiente imagen. ¿Qué has aprendido? ¿Cómo se produce el día y la noche? El día y la noche se produce porque el sol ilumina una parte del planeta y la otra parte no le ilumina y es de noche. Entonces, realizamos la autoevaluación. Bien, autoevaluar es revisar y valorar por ti mismo tus acciones, reconociendo tus logros y lo que necesitas hacer para mejorar tu aprendizaje. Para autoevaluar las acciones y los productos es necesario revisar tus respuestas a partir de las reflexiones que hiciste al participar en esta actividad. Veamos cómo hizo Bruno. Bien, para autoevaluar sus productos, Bruno utilizó una lista de mis aprendizajes que le alcanzó su profesora. La profesora le indicó que marque con un símbolo, es decir, un check, como también ustedes lo hicieron, lo que consideró que había logrado y con un aspa lo que no lo había conseguido. Te presentamos a continuación el listado de aprendizajes o criterios y las marcas que hizo. Entonces, aquí observas y también recordando que tú cuentas con esta tabla. Entonces, vamos verificando y posteriormente tú debes de hacer una autoevaluación de tu trabajo. Ahora es tu turno. Siguiendo el ejemplo de Bruno, ahora te toca autoevaluar tus aprendizajes sobre el día y la noche. Revisa tu trabajo en tu portafolio y vamos por ello. Bien, reflexiona sobre los trabajos de Bruno. Luego, copia en tu cuaderno o en hoja de rehuso los cuadros para responder a las siguientes preguntas. ¿Logró explicar cómo se produce el día y la noche? Marca sí o no y escribe algunas ideas para explicar por qué lo crees. Entonces, respondemos. ¿Es que Bruno tuvo alguna dificultad? ¿Por qué? Entonces, analizamos la ficha que acabamos de leer sobre su autoevaluación y respondemos la pregunta. En caso algún estudiante o tú misma o tú mismo tuviese algún error o respuesta incompleta respecto a la meta, explicar que el día y la noche se producen debido a la rotación de la tierra sobre su eje, escribe lo que le recomendarías hacer. Entonces, aquí debes de hacer una recomendación, puede ser para algún estudiante o también para ti mismo, de acuerdo a tus evidencias que cuentas en tu portafolio de la actividad semana 22, día 2. A continuación, realizarás la autoevaluación de tus productos. Utiliza como ejemplo lo que hizo Bruno. Recuerda que la tarea que vas a emprender se llama autoevaluación. Es decir, que el evaluador de tus trabajos serás tú mismo o tú misma. Y al analizar los productos de tu portafolio, podrás darte cuenta qué y cómo estás aprendiendo y qué te falta por lograr. Bien, recordamos también, autoevaluación es revisar y valorar por ti mismo o por ti misma tus acciones, reconociendo tus logros y lo que necesitas hacer para mejorar tu aprendizaje. Bien, ahora vamos a empezar. Revisa en tu portafolio la actividad del día 2 de la semana 22, denominada por qué en algunos lugares es de día y en otros es de noche, parte 1. Y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. Bien, aquí tenemos el cuadro, aprendizajes o criterios para tener en cuenta. Entonces, leemos los ítems y marcamos según corresponde. Lo logré que necesito mejorar. A continuación, analiza si lograste la meta de aprendizaje de ese día. Marca y contesta. Entonces, recordamos la meta de la semana 22, día 2. Lograste la meta, explicar que el día y la noche se producen debido a la rotación de la Tierra sobre su eje. Entonces, marcamos según corresponde. Si lo lograste, sí. Y en caso contrario, no. Luego, reflexiona y responde. ¿Qué necesitas mejorar? ¿Qué debes corregir? Entonces, anotamos cada una de las respuestas luego de analizar tu portafolio o la evidencia de ese día. Felicitaciones. Acabas de evaluar el proceso que seguiste para elaborar tus trabajos. Ahora, con tu familia, comenta los logros que tuviste respecto a la meta de la actividad que realizaste hoy. Reflexionar sobre cómo realizaste las actividades para explicar cómo se producen el día y la noche y cómo se relaciona con el movimiento de rotación de la Tierra. Reflexionar sobre lo que aprendiste y qué aspectos debes mejorar para plantear nuevas metas y seguir aprendiendo. Bien, reflexiono sobre mis aprendizajes. Copia la siguiente tabla y responde las preguntas. Entonces, ¿lograste revisar y mejorar tus productos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dificultades tuviste? Anotas aquí la respuesta. ¿Lograste escribir la lista de acciones que te permitan mejorar tus productos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dificultades tuviste? Entonces, respondemos a cada una de las preguntas y culminamos con nuestra autoevaluación. ¿Cómo te sientes al finalizar esta actividad? Analizas, reflexionas y escribes. Muy bien, estudiantes. Finalizamos con el segundo día de nuestra autoevaluación. Se cuida. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!